Aquí les va un tip viajero. Esto es solamente como para aquellos que tienen viajes extensos, largos, viajes de más de 12 horas como el nuestro que es de Turquía hasta Colombia. Normalmente ellos tienen un cronograma con el menú, te dan desayuno, almuerzo y comida o la merienda. Pero si de un momento a otro a ti te da mucha hambre, aquí es donde va el tip. Tienes que ir hasta el fondo del avión y vas a encontrar snacks totalmente gratis en autoservicio. Es decir, no te lo van a traer, no te lo van a ofrecer y tampoco te van a decir tienes que pararte y explorar al fondo del avión. Normalmente es Monifex, lo acaba de descubrir entre todas esas veces que vamos al baño. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos hambre? ¿Tenemos hambre? ¿Qué podemos hacer? Entonces sí vimos un par de pasajeros que llegaban con cafés, con pocillitos. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿allá al fondo del avión debe haber algo? En estos momentos aquí donde me encuentro es en pleno vuelo, espero que me estén escuchando bien. Entonces Monifex fue hasta el fondo del avión a traer los cafés y adivinen qué sorpresa lo que se encontró. La idea era ir solamente por un café y encontró una mina de oro. Número uno, una Coca-Cola. Número dos, una torta, una torta, torta, delicioso. Número tres, un sándwich, un sándwich de mayonesa, lechuga, jamón, queso. Espectacular. Y es ilimitado, está ahí para todos los usuarios, todos los que montan en el avión pueden tomarlo totalmente gratis. Este es un tip, viajero, culturízate con uva, descubre el mundo conmigo. Y como dato adicional, este avión muestra dos cámaras. Número uno, uno puede ver por dónde va el avión en la parte delantera. Hay una cámara. Y número dos, uno también puede colocar la parte de abajo que la muestren. Pero como está tan nublado, no se ve tan bien. Y aquí también muestra como todo el trayecto por donde vamos es súper actualizado. Como vamos de Turquía para Colombia, nos quedan cinco horas de vuelo. Nos quedan cinco horas. Y ahí va mostrando el tiempo restante. Así que, si en algún momento te da mucha hambre, en pleno vuelo, puedes fácilmente explorar al fondo del avión. Recuerda este tip, al fondo del avión vas a encontrar muchos snacks totalmente gratis, pero de autoservicio. Nosotros intentamos hace un rato y le dijimos a la azafata, Please, vino, please, vino y dijo no, no, no. Entonces no te lo van a traer. Tenés que pararte, mover tus piernas y siempre está más allá del baño. Tips viajeros, descubre el mundo conmigo. ¡Gracias!